y estamos nuevamente con blender esta vez continuando ya el panel de propiedades les mostraré un poco sobre las siguientes que tenemos word properties y luego el collection properties y así por delante aquí a partir de aquí ya cambian dependiendo del objeto que estemos usando empezamos entonces con word properties normalmente esto se asocia a una escena y aquí dice escena se llama así vamos a ponerle como digamos escena 5 bien tenemos aquí el word según como yo nombre normalmente esto viene así entonces viene una lista con este botón de mundos mundos en realidad son espacios un environment que van a ser usados en el fondo acá de mi visual 3d este mundo yo puedo crear otros acá con este botón crear nuevo mundo y tiene el mundo llamado word.001 vamos a ponerlo como espacio entonces ya tenemos dos tenemos el word y tenemos el espacio puede llamar de cualquier forma por ejemplo puedo llamarle de cielo y así y aquí tenemos estos estas opciones que son importantísimas surface ok este botón use nodes significa que cuando yo lo desactive ya no usará más el mundo ejemplo acá en modo render yo desactivo bueno vamos a poner en otro color ya veremos esto de los colores ok cuando yo lo desactivo no lo está usando ok entonces pongo use nodes que más tenemos el surface en este caso background podemos usar un shader cualquiera para poder mostrar la superficie del mundo es como si fuera un domo es como si fuera una esfera como si estuviera todo preso en un contenedor esférico bien entonces yo podría poner cualquier cosa por ejemplo un emisión ahora este mundo será emisivo o sea emitirá luz y en este caso le puse color verde vamos a poner un color azul y vamos a aumentar el strength aquí listo ahora está emitiendo luz vean que estos objetos ahora tienen un poco de invasión de luz esa invasión es por medio de esa luz que está siendo emitida podemos hacer un mundo más oscuro un mundo mucho más claro y gracias a eso y puedo cambiar también los colores que tengo acá por ejemplo un mundo mucho más amarillo vale entonces es por medio de estos surface normalmente este viene solo como un color vamos a dejarlo como un difuso ahí está viene solamente como un color ok entonces dependiendo de el tipo de mundo que yo quiera usar bueno pues cambio el shader a ser usado bueno en este caso le puse background aquí bien tenemos también el volume que hace referencia a nodos también de shader pero volumétricos por ejemplo se usaría si pudiese yo usar un nodo de volumetría por ejemplo el volume scatter ahora el mundo empezaría a simular que está en un lugar con niebla más o menos déjenme ver ahí está parece un poco con la niebla de silent hill dependiendo de la densidad yo puedo ver o dejar de ver mis objetos aquí puedo hacer ajustes acá para poder ver mejor también podría cambiar de luces ahí está bueno depende mucho de qué tipo de volumen estoy usando en el momento volume absorption no sé puedo usar también un difuso aunque esto no es volumen vale no es volumen pero podría usarlo claro que podría usarlo también en combinación con volume y así por delante si yo no quiero usarlo más bueno pues pongo aquí en remove listo ahora ya no tengo más volumen bien tengo también el mist pass que esto este mist pass ya lo habíamos visto acá no está en layer mist aquí está el pase de mist vale yo podría en conjunto decirle cuánto quiero que se vea el pase de mist vale al momento de hacer un render que está activado y vamos a presionar la tecla F12 y veamos acá el pase de mist ahora lo veo un poco mejor que en el ejemplo anterior aquí está la manzana se ve un poco el contorno bueno ahí tengo que ir jugando con el pase de mist acá ok que es el inicio y el final también tengo el viewport display vale que es como se verá aquí el mundo en el visor vale pero es en el caso del viewport nada más no afecte más nada y las el custom properties que ya les había dicho que son propiedades customizables vamos a ver el siguiente que son colecciones bueno las propiedades de colección collection properties tenemos aquí básicamente lo mismo que vimos en el outliner la otra vez si es seleccionable que tiene este filtro y acá si es seleccionable o no deshabilitado en el render que es la camarita si es un holdout si es un indirecto instancias y algo que es muy interesante de usar es el lineart ok este lineart se usa en conjunto con gris pencil ok eso cuando ya veamos gris pencil ya usaremos mucho el lineart pero sepan que está acá y claro el custom properties tenemos el siguiente que sería object properties bueno aquí es donde se pone diferente unos de otros por ejemplo aquí tengo varios objetos ok este es tipo malla y este objeto tiene un nombre puedo yo renombrar tanto desde el outliner cuanto acá vale aquí está el nombre y aquí puedo yo seleccionar otras bueno otros elementos de geometría por medio de este botón la lista disponible y puedo mover incluso desde acá ok aquí tenemos el delta transform puedes rotar puedes escalar y así también tenemos lo que es relations ¿qué significa relations? es el emparentado ok por ejemplo si yo tuviera un cubo acá y este cubo yo quiero emparentarlo a una esfera simplemente le digo cubo y esfera que está ok ahora la esfera cuando yo rote la esfera el cubo irá junto también pero no al contrario si roto el cubo no pasará nada si muevo el cubo tampoco pero si roto giro o escalo la esfera también lo hará el cubo esto es lo que se llama de parent en el mundo 3D ok es emparentar algo a alguien o en este caso a otro a otro objeto se puede hacer de otra forma con control P objeto y ya está ya tengo también lo mismo ok y puedo limpiar el parent desde acá las colecciones a cuales pertenecen instancias esto principalmente es cuando un objeto está emparentado por ejemplo yo emparento este objeto vamos a ampliar el tamaño ok y puedo decirle al objeto que se instancie el el children en este caso el objeto emparentado que es el cubo ok vamos a seleccionar el cubo voy a escalar bastante y veo que genera una serie de duplicatas no son exactamente duplicatas porque duplicar implica también duplicar los datos de geometría y otros en este caso está usando los mismos datos de geometría del cubo pero se está mostrando en cada vértice por eso aquí dice vértice si fuera el caso de hacer un parent de otro objeto por ejemplo un círculo de 12 y acá en este círculo por ejemplo yo voy a emparentar una manzana vale en cada uno de estos vértices yo podría replicar la manzana ahí está y no importa si yo puedo ampliar o disminuir siempre mostrará las réplicas de la manzana en esos vértices o si tuvieran caras por ejemplo esta geometría puede ser que las manzanas no se muestren en cada punto sino en cada cara y si se fijan bien la manzana está apuntando hacia el centro hacia la manzana original cada una de esas réplicas están mostrándose hacia el original es porque las normales de este objeto que en este caso veremos ahí está las normales están apuntando para adentro si las normales apuntaran para afuera las manzanas también estarían apuntando para afuera y así nosotros podemos controlar incluso dónde se verán las manzanas si se verán mucho más para arriba ok ahí está si se verán para arriba dependiendo de cómo yo modifico mi objeto inicial o para abajo ok es justamente eso lo que hace instancing vamos a seleccionar una geometría bien y tenemos el motion path el motion path simplemente me permite ver la localización la rotación y la escala de un objeto que está animado por medio de unas líneas le pongo aquí calcular vamos que sea simplemente unos 50 frames calcular ok y ahí está y me muestra cómo está siendo la trayectoria de ese objeto ese es un motion path motion path los rangos que yo quiero 250 por ejemplo solamente quiero ver los primeros 20 frames del motion path ahí está y si altero yo en algún momento las posiciones no se mostrarán esas alteraciones en el motion path tengo que hacer un update ahora sí veo cómo se modifica la trayectoria ok aquí algunas bueno algunas otras opciones para el motion path si queremos ver el número de frames en cada uno de esos puntos los keyframes y las líneas que conectan también puede usar un color específico para este motion path ok y así funciona bien visibilidad esto es súper importante ok si es seleccionable viewport y render es básicamente estas opciones acá del outliner y el más importante todavía es el viewport display ok vamos a entender por qué vamos a crear un nuevo archivo aquí ok venimos acá es el object properties venimos acá en viewport display bien viewport display nosotros si tenemos un objeto podemos mostrar su nombre en el viewport su nombre se verá acá casi casi no es visible está justo en el centro se llama cube también podría ver los ejes de este objeto porque este objeto tiene sus propios ejes no importa si roto el objeto mantendrá sus ejes ok son los ejes locales del objeto ok no confundir con ejes globales eso es muy importante también tenemos la vista wireframe por ejemplo si yo tengo este objeto cubo y tengo el objeto monkey quiero que solamente uno de ellos se vea como vista wireframe ok si yo lo activo desde este menú de acá arriba viewport display ok desde este menú yo veré todos en wireframe pero solamente quiero ver un objeto en wireframe por ejemplo el monito entonces yo selecciono el monito vengo hasta este object properties vengo a viewport display y en viewport display le digo que sea wireframe ahora verán que el monito se ve como tipo wireframe estamos viendo en su malla si desmarco wireframe ya no lo veremos así ok aunque este no tenga marcas visibles podremos ver el wireframe del monito también todos los ejes bueno estos principios realmente cuando estamos editando y el texture space el espacio texturizado también las sombras y otra cosa que es importante es in front por ejemplo si yo estoy en una vista donde el monito está detrás de este objeto cubo yo no puedo verlo porque está espacialmente atrás pero si yo lo marco el monito y lo pongo en front siempre lo estaré viendo ojo no vino para frente si lo veo así está todavía en su posición solamente que se está mostrando como si estuviera delante esto puede ser confuso para los que no están acostumbrados al mundo 3D ok no se movió el monito no no se alteró la posición espacial solo la visibilidad del monito es como si fuera una especie de rayos x especial esto también se usa bastante en gris pencil y el color por ejemplo puedo poner este objeto de un cierto color aquí rojo y el monito de color azul pero no se ven bueno si yo vengo desde esta parte miren desde este menú le doy un clic y tengo una opción acá color dice material le digo objeto ahora cuando pongo un objeto esto en modo sólido ojo porque tengo varios modos en modo sólido vemos que ahora si cambiaron a los colores que yo seleccioné y también si tiene textura puedo mostrarlo texturizado o solamente sólido así sin texturas si quiero ver solamente el monito pero no como wire de hace rato este wireframe no quiero verlo wireframe realmente entonces pongo aquí en tipo wire y lo veré solamente a él como si fuera transparente con sus líneas de sus vértices el bounce es solamente el espacio que ocupa en este caso el objeto ahí está lo vemos solamente con el espacio que ocupa eso es muy importante y el bounce por ejemplo aquí está bounce puedo marcar esta opción bounce y lo veo como otra forma por ejemplo cápsula un cono un cilindro una esfera y así normalmente viene como box y también nuevamente el lineart que es para simular que tiene un contorno especial como si fuera dibujo ok esto también como os digo será usado en green pencil y finalizando el custom properties que pues es para ponerle propiedades especiales bien esto en este objeto que es tipo malla pero cambian estas opciones no tanto pero si cambian si selecciono por ejemplo una luz ya no tengo algunas cosas más vean que cuando yo pongo acá tengo más opciones pero en luz no por ejemplo instancias no las tengo aquí tengo instancias pero con las luces no si selecciono una cámara también no tengo instancias y así por delante si selecciono algún otro tipo de objeto por ejemplo un tipo gris pencil no tengo algunas otras opciones que ya venían en malla y si selecciono un tipo armature tampoco tampoco tengo aquí algunas opciones extra que tenía acá ok y si se dan cuenta también a partir de este cubo el icono naranja para abajo también cambia según el objeto que yo estoy seleccionando ok entonces eso es más variable a partir de este object properties que cambia también todo lo debajo me enfocaré rápidamente en el tipo cubo tipo luz y tipo cámara ok pero eso sirve para muchos otros bien por ejemplo el tipo mesh que es el cubo tiene estas opciones tiene modificadores que son varias opciones que me permiten hacer ciertas operaciones especiales aquí en mis geometrías por ejemplo subdivision surface y el cubo lo subdivide automáticamente también tengo por ejemplo mirror que en este caso si estuviera así miren es como si yo estuviera haciendo un espejo que puedo colapsarlos también estas opciones y puedo poner unas sobre otras el orden de estas opciones altera mucho así que cuidado vale yo puedo arrastrar desde este punto puedo arrastrar para reposicionarlos y como les digo el orden altera mucho así que cuidado porque dependiendo de cómo esté el orden pues puede salir algo totalmente diferente y también puedo aplicar estos modificadores por ejemplo el mirror quiero aplicarlo vengo hasta este botón y dice aplicar o duplicar el mirror o sea esta opción mirror ok puedo aplicarlo pero ojo que algunos de ellos solo se pueden aplicar en modo objeto en modo objeto modo esculpido y algunos otros pero no hay modo edición vale por ejemplo si este otro yo lo pongo también en subdivision vamos a verlo como debería ser viewport display sólido ok si este de acá yo quiero aplicarlo pero estoy en modo edición no me dejará aplicarlo no me deja vale entonces debería yo salir del modo edición para poder aplicar ahora sí esto ya es un objeto alterado completamente también tenemos la parte de partículas esto en objetos tipo malla partículas vale las partículas vengo con este botón más y doy play y veo que simulan muchas partículas pero también puedo simular pelo cambiando de emiter a hair y este pelo incluso al final yo podría hasta peinarlo ok entonces tenemos todas esas opciones aquí en el monito también podría yo generar un nuevo sistema de partículas partículas tipo hair y podría yo editar por ejemplo en ciertas partes no y así ya tengo un monito con pelo ok esos son modo partículas puedo remover las partículas también a cualquier momento tengo también las físicas propiedades físicas uno de los más usados acá normalmente suele ser el rigid body que ya les había mencionado cuando estuvimos hablando de escenas propiedades de escena el rigid body por ejemplo es esta opción que dice rigid body uno será pasivo el otro active eso perfecto y cuando demos play y esta simula propiedades físicas de un objeto y recuerden podemos desactivar eso desde escena desmarcando el rigid body world bien esas son propiedades físicas puedo hacer que esto simule como si fuera también tejido entonces desde el inicio irá podrá ser un poco más lento dependiendo de la densidad de malla ok este no tiene colisiones debería activar las colisiones ok el de abajo no tiene colisiones también por eso entonces debería activar al de abajo también las colisiones vamos a dejarlo por aquí de abajo también quiero que sea un colision y bueno tengo que quitarle también algunas opciones de rigid body este también en fin ahí depende mucho de cuáles opciones voy a usar o dejar de usar en este caso ahí está es como si fuera un tejido y este tejido tiene otras opciones que puedo hacer que parezca mucho más real y puedo almacenar todos estos datos en caché para que vaya mucho más rápido en mi escena ok son propiedades físicas que yo puedo usar en mis objetos 3D el siguiente son constraints los constraints son tipos especiales de opciones para poder mover cosas rotar etc sirven para hacer ciertas operaciones con transformación por ejemplo yo quiero que este monito copie la rotación copy rotation de este otro objeto bueno si yo muevo el objeto rojo no pasa nada si yo escalo el objeto rojo no pasa nada pero si yo roto el objeto rojo el monito también rotará ya pueden ver que esto puede ser usado mucho principalmente en rigging ok lo mismo puedo hacer para otras opciones de rotación escala por ejemplo puedo copiar la escala de el monito ahora es al revés cuando el monito se mueva no pasa nada si rota tampoco pasa nada pero si se escala momento ah es aquí ahora sí vamos a poner copiar escala bonito perfecto ahora sí se rota no pasa nada si se mueve no pasa nada pero si escala ahí tenemos una copia de la escala es lo que dice el constraint se llama copiar escala y podemos quitarlo también y para finalizar tenemos la opción más importante de todas el object data properties en estos datos propiedades de datos de objetos nosotros podemos ponernos a ver mejor las opciones de cada uno de estos elementos por ejemplo este es un tipo malla ok los objetos tipo malla tienen todas estas opciones grupos de vértices shape keys v maps o sea mapas de v atributos de color etcétera tenemos todo esto en cámara si selecciona cámara vean que ahora el icono cambió de color verde como ya les había dicho en el outliner tenemos estos iconos verdes acá no es cierto estos iconos verdes también están presentes acá ok por ejemplo si es una cámara ahí está el icono de cámara sus datos sus propiedades de datos del objeto están acá por ejemplo esta cámara tiene una lente 50 milímetros puedo aumentar o disminuir esa lente el rango de visibilidad profundidad de campo de apple field cámara qué tipo de cámara quiero usar qué tipo de sensor y qué tipo qué tamaño de sensor áreas áreas safe que serían áreas no sabría cómo traducirlo esto correctamente en los safe áreas son ciertas áreas que son delimitadas para el uso de la cámara aquí está podemos nosotros usar un rango por ejemplo en ciertas proporciones 4, 3 o 16, 9 background image puedo poner en mi cámara una imagen puedo cargarla desde acá y algunas opciones de viewport display de la cámara estas opciones de viewport display como os digo son importantes en cada objeto acá tenemos por ejemplo mostrar los límites el mist el sensor el nombre de la cámara etcétera así yo veo qué cámara estoy usando y este esta última opción de aquí abajo es para poder ver o dejar de ver los bordes que están fuera de la cámara guías de composición tercio centro diagonal etcétera y las propiedades customizadas ahora vean que si yo cambio de objeto todo cambiará entonces depende mucho del objeto que estoy usando para que este icono verde las propiedades de datos de objetos cambien en este caso son propiedades de la luz si es tipo punto tipo sol tipo spot área etcétera ok cambia mucho de eso y para finalizar estos dos que serían los materiales por ejemplo aquí pongo materials y me da esta lista yo pongo aquí nuevo y se creará un nuevo material en quien en el monito si yo vengo hasta este botón de acá arriba que se llama viewport shading me mostrará ahora los materiales que están usando en este caso es un material tipo blanco aquí puedo alterar el color del material y muchas propiedades que tiene el material por ejemplo si quiero que sea un material metálico pues aumento esto a uno y veré que el material actúa como si fuera metálico si quiero que sea mucho más brilloso le quito la rugosidad puedo aumentar el especular o disminuirlo para ver los brillos mucho más intensos en su superficie y así tenemos un montón tenemos la transparencia la emisión si queremos que simule que sea un material emisivo de luz y etcétera esto también es toda una parte que se estudia de materiales ok y depende mucho qué materiales son usados en qué modo si es en gris pencil cambian este tipo de materiales si es cycles cambia levemente y así y por último texturas texturas que simplemente doy un clic en nuevo es una lista aquí veo las texturas disponibles así como en materiales también tengo aquí una lista de materiales puedo cambiar el nombre del material y puedo crear más materiales puedo poner una lista de materiales aquí por ejemplo doy clic y agrego material o cargo material desde esta lista y aquí abajo también es lo mismo ok tengo una lista de texturas puedo crear una nueva textura y aquí tengo las listas de texturas puedo usar una imagen puedo cargar una imagen desde acá en open o puedo crear una procedural por ejemplo un clouds y se genera una textura del tipo nubes tipo clouds estos son paramétricos pueden ser alterados dependiendo de estas opciones de aquí abajo ok y tenemos aquí algunas opciones más de las texturas procedurales si es una textura tipo imagen bueno dependiera de la imagen que tengo acá que se podrán activar o desactivar el alfa que tipo de mapeado será si es repetitivo si es tipo clip checker etc y el sampleado junto con los colores y las propiedades customizadas ok entonces este video ya se hizo muy largo pero creo que cubre lo básico e importante de las propiedades el panel de propiedades ok entonces seguiremos viendo Blender en el próximo video hasta la próxima y y y y y y